Los problemas sociales son complejos, no se solucionan de una manera, no hay una pildorita mágica en general y en ese sentido hay que ser capaz de articular las distintas piezas de un puzzle para tratar de generar el mayor impacto posible. Y una de esas piezas muy importantes es el mecanismo de financiamiento. ¿Qué hay que hacer con la filantropía estratégica? Yo creo que la estrategia para mí siempre es la misma, hay que generar un cambio cultural, hay que lograr buenos socios y hay que tener buenos proyectos. Todo lo que he hecho en mi vida desde la filantropía o ahora último en la inversión de impacto, esos son mis drivers. La cultura es la más difícil de cambiar, porque tú puedes entender lo que yo estoy diciendo y estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero eso no significa que vaya a cambiar tu cultura, tus valores, tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas. Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Denitricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impact, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Denitricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y recibir además cada una de nuestras novedades y cada uno de los envíos que realizamos a partir de enero 2024, la temporada número 3, en forma semanal de este podcast. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating, unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast y este episodio. Así que, sin mucho más, nos metemos ya de movida en este episodio. Hola, quizás nos has visto. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en Isa Intervial. Bueno, el día de hoy tengo un gran gusto de entrevistar un referente sin dudas de varios temas, de aquí de Chile, que también trabaja en un montón de instancias. Ahí lo voy a presentar a querido Rafael Rodríguez. Rafa, vamos a hablar acerca de infancia, contrato de pago por resultados, filantropía estratégica, el trabajo de las ONG, organizaciones no gubernamentales, aquí en Chile, en Latinoamérica y mucho, mucho más. Quiero decir también que con Rafa nos conocimos a través del GSG, National Advisory Board del Global Steering Group, que hemos tenido a varios invitados como Andrés Pelle, entre otros, de aquí de Chile. Y también fue profe mío del curso de inversiones de impacto del CEFIS de la Universidad de Adolfo Ibañez, ¿te acordás, Rafa? Ahí que estuvimos compartiendo, así que también hice una breve lectura a ver si aprendí lo que vos me compartiste. Rafa es gerente de desarrollo y estudios de la Fundación San Carlos de Maipo, una fundación que es justamente una institución sin fines de lucro que busca el desarrollo positivo de la infancia a través de la prevención y la evidencia. Es director del GSG Global Steering Group, National Advisory Board del Chile, director de la Corporación de Bien Público que tiene con objetivo el pago por resultados. También ha sido fundador y director de la Fundación Proyecto B, con foco en la inserción laboral de jóvenes. Cuenta con un MPA, Master in Public Administration, creo que es, de la Universidad de Birmingham, ahí está, y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí compartimos nuestra alma mater. Es psicólogo de base y mucho, mucho más que yo no estoy diciendo acá. Bienvenido, querido Rafa, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Gracias, Dani. Y nada, felicitar también por todo el esfuerzo. Yo había visto algunos podcast tuyos antes, ahora que nos pusimos de acuerdo para esta entrevista, me tocó escuchar varios capítulos y la cantidad de cosas que hay hecho por promover al final el concepto del impacto y motivar a más gente a hacer cosas interesantes y compartir lo que se está haciendo. Es un esfuerzo grande, voluntario. Así que nada, todo lo que podamos... Gracias, querido Rafa, muchas gracias por tus palabras. Cuenta con eso. Bueno, voy a arrancar con un tema que es un tema con mucha profundidad. Vamos a hablar de infancia. Y tomando tus frases, tus ponencias, hay una que me llamó mucho la atención. La infancia vulnerada no es un grupo de interés relevante para los tomadores de decisiones actuales. Por eso hoy está olvidada. Entonces, ayudame, ayudanos también a la audiencia a acercarnos un poco acerca del tema de las infancias en general, en Chile, en la región. ¿Y qué quisiste decir con esta frase? Bueno, sí. Para ponerlo en simple, cada candidato presidencial, de los que a mí me ha tocado escuchar, siempre han dicho los niños primero en la fila, los niños son los más importantes, los niños son el futuro del país. Pero en la práctica, la verdad es que cuando llegan a gobernar, no le dedican el tiempo y los recursos necesarios para hacer un cambio significativo en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Esto no lo digo yo, lo dice cualquier persona que esté involucrada en el mundo de la infancia. Más que nada se han dedicado a intervenir en la emergencia, en la urgencia, cuando ya los problemas están desatados y no han abordado la infancia de una manera más estratégica. Poniendo los recursos donde se debería, que son, en el fondo, en esas etapas tempranas, principalmente para ayudar a niños que están en riesgo de desarrollar trayectorias de vida más complicadas, de mayor riesgo. En el fondo, poner los recursos más temprano para que esas trayectorias, en vez de irse por un lado, más complejo, como quedar fuera del colegio, tener problemas de salud mental clave, violencia, ya meterse en una línea más complicada que podría ser incluso vinculado a la delincuencia, en narcotráfico o hacer víctimas de abusos de distintos tipos, de explotación. Para poder evitar todas esas trayectorias, la política pública debería centrarse, por ejemplo, en generar mejores condiciones de vida. Es algo súper simple como terminar con la pobreza extrema en la infancia. Hoy día hay alrededor de un 12% de niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de pobreza. y eso es muy complicado de administrar porque cuando uno vive en pobreza, bueno, pero grullo, entonces, se te hace más difícil la vida y vas de una u otra manera coartando posibilidades de desarrollo positivo. Entonces, si la política pública realmente pusiera a los niños primero en la fila, bueno, pondría los recursos para terminar, para partir, para empezar a conversar, terminar con la pobreza. pero si después tú sales del ámbito de la pobreza, hay niños que no viven en esa situación de vulnerabilidad extrema y aún así están sufriendo problemas o viviendo situaciones complicadas que le van a hacer más difícil el futuro. En el ámbito de la educación, por ejemplo, desde hace 10 años, un poquito más de 10 años, 12 años, que estamos estancados en los puntajes de las pruebas SIMSE, la prueba PISA, la prueba TIMSS, tanto en lectoescritura como en matemática y como en ciencia. Se ha duplicado el presupuesto del sector público en educación desde el 2000 día de la fecha y los resultados siguen exactamente igual. Y eso te habla también de que los recursos en el fondo no están llevándose hacia, al menos, el aprendizaje, se han estado gastando en otras cosas que puede que sea muy importante, pero nada es más importante que un niño aprenda a leer. Hoy día se han hecho distintos estudios que evalúan la comprensión lectora de los niños, niñas y jóvenes. Y un estudio que hizo Karl Landerreche a mediados de los 90 y a finales de la primera década del 2000 da cuenta que alrededor del 60% de la población chilena no entiende lo que lee y o no sabe las cuatro operaciones básicas matemáticas. Lo hizo en 94, se dio este resultado que era terrible, toda la política pública dijo lo que tiene que decir, esto no va a pasar, vamos a cambiar las cosas, vamos a mejorar el trabajo en el aula, vamos a mejorar la calidad de los profesores. 15 años después, un poquito menos, la misma medición con el mismo equipo, los mismos resultados. Y en colegios de mayores complejidades con índices de vulnerabilidad económica más alto, o sea, colegios que reciben niños con menor recurso económico en general, puede llegar hasta un 80%. 80% sale leyendo, pero sin entender bien lo que lee. Entonces, cuando vivimos en ese mundo con esos datos que permanecen por más de 15 años pasando por gobiernos de todos los lados, te das cuenta que ni la niñez más vulnerada en sus derechos, que sería la que hablábamos al principio, este 10% de la población de niños, ni la población general de niños, pensando en todos los que van a la escuela, han recibido respuestas efectivas de parte de la política pública. Entonces, la verdad es que es real, no votan, y como no votan pareciera que a la hora de tomar las decisiones de fin de año, cuando no se sienta con la dirección de presupuesto a definir hacia dónde va cada peso, la infancia no pesa en esa mesa. Y es terrible porque desde ahí también se desprenden otros problemas mucho más complicados de vulneraciones de derechos, por ejemplo, ligados a vulneraciones más graves, estamos hablando ya de situaciones de abuso y maltrato. en Chile hay al año 120.000 niños que pasan por el sistema de protección especializada, desde temas más leves, digamos, graves pero leves, como no están yendo al colegio, es muy grave, perdón, pero leve en comparación con lo otro que ya es vulneraciones graves, explotación sexual comercial, violencia física en su familia de origen, o sea, situaciones realmente complejas. y hay mejoras en la política pública que todo el mundo sabe que se tienen que hacer desde que yo empecé a trabajar en esto, o sea, hace cuánto, ya hace 15 años que me metí en el mundo de la política pública desde el sector público en la intervención directa justamente de niños, niñas y adolescentes y se sabía las cosas que había que hacer ya han pasado 15 años y todavía esas mejoras han ocurrido como a nivel de la institucionalidad, han habido harta mejoras, se han mejorado los tipos de servicios, los contrapesos a nivel institucional, pero en la práctica las acciones, los programas sociales siguen siendo iguales y por lo mismo los problemas no se han solucionado. Entonces eso, es lo que hablábamos antes, es difícil empezar un podcast como con la tragedia, pero la verdad es que son estos los niños que si no nos hacemos cargo en el futuro después no vamos a encontrar respuestas, que es un poco lo que nos pasa ahora. En 15 años de no hacer las cosas que había que hacer, hoy día tenemos muchos ex niños que tuvieron trayectorias complejas y que hoy día están involucrados en temas de delitos, de narcotráfico y no sabemos qué hacer. Bueno, qué decir, qué lamentable la realidad, pero bueno, es la realidad y también quiero detenerme en esto, tenía acá un dato, 88% de los hogares del Cename, este centro donde pasan los niños, han presentado algún tipo de vulneración grave. entre otros datos que comentan acá, ¿no? Y nada, me parece un, justamente mientras vos hablabas yo pensaba por, si es el tema, si estamos hipotecando el futuro, ¿por qué no le dan esa importancia? Creo que lo respondiste en algún lugar, el tema de la votación o la representación, pero también hay un tema de situaciones de vulneración grave, ¿no? que aún tampoco se están resolviendo y los procesos y los abordajes me parece que no están funcionando claramente, ¿no? Pero seguimos repitiendo como sociedad esos mismos métodos, ¿no? ¿Qué te parece eso? ¿Cómo se puede salir de este lugar? Sí. Mira, te voy a contar como la última tragedia para pasar ya a la parte como de propuesta para ver la luz, ¿no? Este es un podcast que no... No, pero está bien, está bien la profundidad de la realidad, Rafa, porque es una realidad y es un problema que hay que resolver. Mira, si hay algo que a mí me ha quitado el sueño y probablemente va a ser un tema al que me voy a dedicar el resto de mi vida, cueste lo que cueste, es el tema de la explotación sexual comercial infantil. O sea, niños y niñas que son tomados por ciertos grupos de crimen organizados, tanto locales como internacionales, y que usan a niños y niñas y lo explotan comercialmente para actividad sexual. Esto ocurre desde hace mucho tiempo, malamente se llamaba prostitución infantil, porque cuando tú usas esa palabra como que se subentiende que hay como una transacción, como si fuera un acuerdo entre partes, y no es así, y por eso, por suerte, este año, principio de año o final del año pasado, cambió la legislación después de más de 100 años, en donde se deja hablar de prostitución infantil y se empieza a hablar como debería ser que es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, se tipifica el delito desde esa manera y por supuesto empieza a cambiar la legislación y la práctica alrededor de quién comete ese delito. Bueno, hasta antes de la pandemia habían entre 150 y 250 casos reportados al año, que Fiscalía iniciaba un proceso de investigación, pero desde el año 2021 empiezan a subir los casos y estamos ahora alrededor de 700 casos al año, o sea, le pasamos de 250 a 700 entre y post-pandemia. Por distintas razones y por supuesto que también está subrepresentado el total de niños que son víctimas de esto, porque estos son los casos que se logran identificar. Pero resulta que la directora del nuevo servicio de protección especializada, que es el nuevo CENAME, denunció a principios de este año, como en mayo o junio, que ella ya había hecho 200 denuncias, porque hay niñas que están en residencias del servicio y que las toman las redes de explotación y bueno, y utilizan la misma residencia también como centro de captación de otras niñas que están en situación de vulnerabilidad, tienen poco apoyo, pocas redes y además están necesitadas también de otras redes de protección que esto es lo que logra el narcotráfico y el crimen organizado de entregar redes de protección, de apoyo, de cuidado, malentendido cuidado, malentendido apoyo y también financiamiento, o sea, también le pagan porque sean parte de la red. Entonces, la directora del servicio denuncia esto, 200 a mitad de año, o sea, si uno proyectara probablemente a lo menos 400 casos de los 700 a nivel país. O sea, lo que hemos conversado con fiscalía, con distintas policías, es que las redes de explotación ya saben que en las residencias de mujeres del servicio hay un lugar donde captar gente para explotarla comercialmente. Esto se sabe hace mucho tiempo y no hay ninguna política pública hoy día sobre la mesa que obligue y mandate a terminar con las residencias de mujeres por este viejo. ¿Te acuerdas que en el tema de las vacunas, bueno, por supuesto, para el tema de la pandemia, había una marca que no me acuerdo ahora cuál era, que tenía una vacuna que generaba un riesgo cardiovascular. ¿Te acuerdas? Pero era una de cada 10.000 vacunas. Solo, solo, por ese hecho, uno de cada 10.000 Chile dejó de aplicar esas vacunas. Uno de cada 10.000. Aquí tú tienes alrededor de 2.500 mujeres en residencia, más o menos, un número súper grueso, pero más o menos 2.500, de las cuales probablemente entre 400 y 500, o sea, un quinto del total de mujeres que están yendo a residencia, vamos a saber que es víctima de explotación sexual comercial. Y seguimos con la misma política pública. O sea, esto es lo, no hay nada peor que esto, no hay nada peor que esto. Y independientemente de que vamos a tocar puertas, hacemos comisiones o participamos y apoyamos la creación de comisiones de investigación en la Cámara de Diputados y sale la información y se hacen informes y se concluye que esto es terrible, en la práctica se sigue haciendo lo mismo todos los días, hoy día. Hoy día debe estar pasando, mañana va a pasar, ayer pasó. Entonces, es realmente para mí incomprensible la desidia de la política pública porque nadie puede querer que esto pase. Si es que hay algún involucrado en esto, debe ser uno de un millón. Aquí no estamos pensando que hay una red de protección y mucho menos, espero que no, pero es realmente increíble la desidia de que ni esto se pueda cambiar y se sabe desde hace más, desde que yo empecé a trabajar en esto que se sabe que esto ocurre, ahora ya la cuestión se disparó, han salido reportajes en el diario, reportajes en televisión y todo eso igual. Entonces, ante esto uno puede hacer dos cosas, quejarse, llorar porque es realmente terrible o tratar de hacer algo. aquí en San Carlos hemos tomado esa línea, tenemos distintas maneras de hacer que la política pública avance hacia una dirección razonable, mínimamente razonable, y trabajamos mucho con sector público, con el mismo servicio de protección especializada, entendemos que tienen infinita urgencia y que los cambios en el elefante que es el poder ejecutivo, el gobierno son lentos y tratamos de ayudar a que esos pasos sean más rápidos, trabajamos con algunos políticos que se interesan en este tema y que generan ruido desde ahí, desde el legislativo y trabajamos también con algunos jueces que se han jugado la vida por mejorar la calidad de vida y por proteger los derechos mínimos de niños, niñas y adolescentes. Y en paralelo también en el ámbito de la acción creamos una plataforma que es la plataforma actual es urgente en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de niñas, organizaciones de niños y niñas y jóvenes que pasaron por el Exename, Fundación para la Confianza, Fundación World Vision y en conjunto una plataforma que te explica este tema, o sea, qué es la Fundación César y Proversial, cuáles son las recomendaciones internacionales, las recomendaciones que han salido de la Cámara de Diputados, quién tiene que hacerse cargo de esas recomendaciones y si la está llevando a cabo o no. Entonces, le vamos a poner el cascabel al gato, aquí vamos a decir, ok, a todos nos importa, seguro que a todos nos importa, pero parece que al día siguiente hay otras cosas que son más importantes y no vamos a dejar que eso pase. Entonces, le vamos a decir, oiga, el Ministerio de la Mujer, usted tiene que hacer esto, el Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de la Niñez, Servicio de Protección, todos los que tienen como mandato hacer algún ajuste al sistema para que esta cuestión no sea un tema que al final llame al explotador sexual a venir a Chile porque está, al parecer, llegar y tomar, sino que es hacérsela realmente complicado y ojalá ir preso. Imagínate que de estos 700 o 250 denuncias en años anteriores, alrededor del 7% de los casos de estos 250 y ahora 700 casos llegaban a a una condena y en algunos años estáis bajo el 5% de condena. O sea, la probabilidad de que te pillen, de que te procesen y que te condenen es más baja que apuntarle al doble cero en el casino. Entonces, si no cambiamos la institucionalidad y no hacemos distintas acciones estratégicas, técnicas y prácticas para hacer un cerco a la niñez, esto, lo único que va a pasar es que va a ir creciendo y esto es llamar al crimen organizado, que este es uno de los negocios del crimen organizado, pero está el narcotráfico, el delito, la apropiación de territorio, el lavado de activos. Entonces, si no le cortamos los negocios al crimen organizado, van a seguir llegando cada vez más. Entonces, si ya por último no le importan los niños, que le preocupen los otros temas porque está todo en su, es todo un set que viene aparejado del crimen organizado en Chile y en el resto de Latinoamérica también. que tremendo, ¿no? Y mientras vos hablabas, yo pensaba, decía, claro, en ninguna de las campañas últimas que vi presidenciales y demás, como la bandera de la infancia, por ejemplo, generalmente se habla de otras cosas. ¿Quién se hace cargo de esto? Mismo estos datos que das vos del sistema en sí que no funciona y que de hecho es completamente negativo. Nada, justamente pensaba, hay políticas públicas, hay tomadores de decisión que están involucrados, pero los datos hablan por sí solos, los datos gritan, ¿no? Hipotecando el futuro, nuestro futuro, nuestros niños y sobre todo con temas tan profundos, con tanta gravedad. Tengo algunas visiones, pero para no sesgarlo eso, este lugar del cual estamos, que me imagino que también es así en Latinoamérica, no solamente en Chile, ¿no? ¿Cómo crees que se puede salir de eso? Y bueno, un poco el trabajo que venías compartiendo de la fundación, que tiene el tema con políticas públicas, ¿cómo se puede empezar a salir de eso? Y ahí quizá está bueno ilvanarlo con este trabajo que hacen, ¿no? Sí, buena pregunta, porque esto se puede llevar al tema que estamos hablando ahora, pero a prácticamente cualquier ámbito de la política pública. en Chile en el fondo tiene una institucionalidad sólida, ya eso les gusta repetir a todos los políticos y es verdad, las instituciones para la región en la que estamos operan, ¿ya? Yo no diría funcionan porque tú armas la institucionalidad para solucionar problemas o para mejorar la calidad de vida, para generar una confianza social, sensación de bienestar, ese tipo de cosas y Chile es un país que independientemente que claramente hemos dado pasos gigantes y que hay que reconocerlos hacia lo que podríamos decir el desarrollo, todavía nos faltan varios pasos, varios pasos y hemos retrocedido en algunos también. Y la posición de San Carlos de Maipo ha sido que no vamos a poder mejorar en ninguna política pública si no empezamos a utilizar evidencia sobre los programas sociales que aplica el Estado y la sociedad civil también. ¿Y eso qué significa? Es, en súper simple, agarrar un programa social que hay más de 700 en la política pública y otros varios cientos desde el sector privado, agarrar estos programas y ver si logran resultados o no. O sea, si tenemos un programa de lectoescritura hoy, ese programa le enseña a leer a los niños o no. Y si no le enseña a leer, bueno, generar alternativas, pilotear alternativas, innovar para que así el Estado pueda cambiar los programas malos que no funcionan por programas buenos. Nosotros acá hemos hecho dos veces un análisis de todos los programas sociales que hay orientados a niños, niñas y adolescentes. Son 204 programas que abordan la niña y la adolescencia directa o indirectamente y en donde hay poco menos de 30.000 millones de pesos involucrados. Perdón, 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares involucrados en esto. Es poco más de un tercio del gasto público, es un 10% del PIB del país, es una brutalidad de plata para lo que es Chile, siempre es bueno tener más, pero es harta plata y no se está usando bien porque estos programas cuando son evaluados por el mismo gobierno, por la DIPREI, por el Ministerio de Desarrollo Social, en general entre un 50% y un 70% de los programas que son evaluados, porque se hacen evaluaciones año a año, son evaluados con calificaciones media, media digo, un 4 y hacia abajo. Entonces probablemente estamos malgastando más de la mitad de los fondos que son destinados a programas sociales. Entonces nuestra misión como Fundación San Carlos de Maipo es lo que hemos tratado de transmitir hacia afuera, es que todos los programas públicos deben ser evaluados. Y ahí tenemos el primer problema, solo el 40% de estos programas ha sido evaluado. De eso, este entre 50 y 70% del programa está mal evaluado. Entonces la primera tarea es evaluar todo, todo lo que tenga fondo público y también lo que tenga fondo filantrópico, evaluarlo para saber si tienen un buen diseño, si tienen una buena estrategia de implementación a escala y si tienen resultados. Resultados que, aunque sean con pruebas propias, pero en la medida en que sean buenos instrumentos, que tengan malidad interna, externa, que estén bien calibrados, es información buena, pero idealmente hacer un estudio cuasi experimental o experimental para realmente saber si los programas funcionan o no funcionan. Y ahí volvemos al tema de las vacunas. Para tú, llevar una vacuna al hospital público, ese medicamento se testea varias veces y cuando funciona, bueno, se lleva a escala y tiene un efecto increíble en la salud de la población. Los programas sociales deberían ser igual. Son tan importantes como las vacunas. Cuando tú tienes un programa social bueno, le enseñas a los niños a leer, le enseñas matemáticas, disminuye la vulneración de derechos, la violencia, terminas con la explotación sexual comercial. Entonces, son, de nuestra posición, igual de importantes que las vacunas, pero se las consideras como otra cosa, como si funcionan o no funcionan, no importan. Eso, para nosotros, debería ser ilegal. Debería ser considerado un desfalco al fisco. Y no es así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la cultura. Yo creo que las generaciones nuevas, independientemente de la edad, digo generación nueva como grupo de gente que se está involucrando en el mundo del impacto de la política pública, de la política social, es gente que tiene más incorporado la relevancia del dato, la importancia de los resultados. Y en ese sentido, creemos que en la medida que vaya pasando el tiempo, se van a ir cambiando estas cuestiones que no funcionan por cosas que sí funcionan. Y en San Carlos de May, por lo que hemos hecho, dado que en Chile no hay muchos programas basados en evidencia, prácticamente ninguno, tuvimos que traer programas de afuera y esos programas los tratamos de implementar a escala para que el efecto positivo se esparza a lo mayor cantidad de gente posible. y apoyamos a otras organizaciones sociales, organizaciones privadas y organizaciones públicas a pasar por este proceso que les permite generar evidencia de los resultados que logran. Así que en eso hemos estado desde hace ya ocho años y creo que hemos logrado avanzar en esta línea. Bueno, Rafa, y tomando lo que decías del trabajo de la fundación, este tema de los grandes temas, ¿no? que infancia, tema de aprendizaje, tema de también reinserción social, que ahí también vamos a hablar un poco. Y vos hablabas de esto, ¿no? Falta de evidencia o faltan resultados. Entonces te quiero llevar al tema de los contratos de impacto social. ¿Sí? Hay una frase que vos dijiste acá de hay otras instancias como estas para resolver que probablemente nunca tendrán un mercado y en general son financiadas por el Estado y o por la filantropía, refería a estos temas. Entonces me gustaría si podés compartir acerca de qué son los contratos de impacto social, quizá con este abordaje de foco en resultados, por qué funcionan o por qué funcionarían y el trabajo que venís haciendo en estos temas. Súper, es un tema bien complejo, así que voy a tratar de hacerlo simple, pero al final siempre me retan que no se entiende bien si es el problema mío. Pero mira, los contratos de impacto social es un modelo que nace en Europa, en Inglaterra, en el año 2010. Saliendo de la crisis subprime, tuvo todo el problema de los bancos y el Estado tuvo que ir a rescatar a los bancos, gastó mucha plata, entonces una contracción del gasto público. Y empezaron a salir ideas de cómo hacer más eficiente el gasto y a Sir Ronald Cohen, también fundador del GSG, y a otras personas más, se les ocurrió esta idea de poder pedirle al Estado que pague por resultado, que tiene que implementar un programa social, por ejemplo, programas de reinserción de personas que salen de la cárcel y que han cometido delitos, que pague solamente si se logra un porcentaje de reinserción social, que es muy difícil lograr. Pero cuando se logra, el efecto es muy positivo para el Estado porque no vuelves a encarcelar a esa persona. imagínate que en Chile, al menos la última vez que hice el cálculo, costaba poco más de 500 mil pesos al mes una persona privada de libertad, una persona presa, y las condenas promedio eran de 18 meses. Entonces, cada persona que vuelve al sistema es muy cara. si tú logras encontrar una fórmula que al menos disminuya la probabilidad, sino que disminuya las tasas de reincidencia en el delito, es un tremendo negocio para el Estado. Pero el Estado, como no sabe cómo hacerlo, tiene que innovar. Y la innovación para el Estado es muy cara. Entonces, en este contexto es donde aparece si Ronald Cohen y Social Finance, que es la organización que comienza con este modelo, le dice al Estado, mira, yo te voy a reinsertar a las personas que salen de una cárcel de alta complejidad en el norte de Inglaterra. Yo te los voy a reinsertar y me pagas solamente si funciona. Y si, en el fondo, disminuye la tasa de recaptura en la presidencia electoral en más de un 10%. Y el Estado, dado el escenario que tenía, dijo, muy bien, yo no quiero innovar, pero aquí estoy jugando a ganador. Así que, estoy de acuerdo. Bueno, se sumaron otras organizaciones importantes, agencias multilaterales, Fundación Ford, o sea, todo el jet set de la agencia de la cooperación multilateral y ONG. Y armaron esta primera gran experiencia en donde también contrataron a una organización social que tenía harta experiencia en el tema. era un proyecto a varios años y con unas tasas, con unos resultados bastante desafiantes, pero también con la promesa de que si esto funcionaba ibas a generar un premio mayor al costo de la operación. Aquí ya se puso a llegar un poco, pero cuando le fuiste a prometer un resultado, le pusiste un precio al resultado y ese precio tenía el costo de la operación más un delta que está de premio. ¿Por qué? Porque así social finance y la gente que está armando este trabajo podía salir a buscar capital de trabajo al mundo privado, al mundo de la inversión privada, para financiar el riesgo de la operación hasta que se empezara a pagar por resultados. ¿Se entiende? porque eso lo paga, o sea, básicamente vos, a ver si la interpretación está bien, como usuario, como, entonces, está el Estado, el Estado te paga por resultados de una tema, reiniciación social, aprendizaje, lo que sea, X cantidad de porcentaje, ¿no? Eso va a suceder al final o después, pero en el medio hay que pagar los costos de la operación de una ONG o de una organización local y eso, ¿quién lo paga? ¿Un inversor privado? ¿Una empresa? ¿Quién lo paga? Lo paga un inversionista, que aporta capital de riesgo porque cree, en el fondo, en el programa que se va a implementar, cree que se van a lograr los resultados y si se logran, bueno, recibe el capital más un premio y ahí el tema del premio puede ser alto o bajo dependiendo del país, dependiendo del proyecto. Y ese, perdón, ¿y ese inversor privado capital de riesgo le podemos poner un nombre como para bajarlo? ¿Es un fondo de inversión? ¿Es una persona? No sé, Digo, como para entender un poco. Sí, bueno, hay distintos instrumentos financieros que se pueden usar. El primero que nosotros hicimos en Chile que fue el 2019, lo hicimos en Lecto Escritura justamente, armamos una SPA en donde cinco Family Office compraron un porcentaje de la SPA y ese capital se usó para la operación y al final del camino a los resultados se pagaba, porque aquí tú firmas un contrato con quien te paga por resultados, ¿cierto? tú al firmar con un gobierno o con una empresa o con un filántropo, tú le dices, mira, este contrato si yo logro mejorar 10 puntos en el SIMSE, 10 puntos promedio en el SIMSE, tú me pagas tanto. Entonces, tú tienes un contrato firmado con el sector público, con el sector privado, con el sector filantrópico, con quien sea, puede ser de hecho una suma de esto, y tú a ese contrato es un activo, es un activo, ¿no es cierto? Que eso permite en el fondo que la SPA justifique en el fondo la inyección de capital a esa empresa, por supuesto, si no, no tendría sentido, está ese contrato como basal a la existencia de la empresa, de hecho es un activo, se activa la contabilidad. Y, bueno, con esa plata se implementan los programas y en la medida en que se va logrando el resultado, entonces tú cobras porque tienes el contrato que pagan y ahí se recapitaliza la SPA y después al final del proyecto se diluye, se cierra la sociedad, se diluye el capital, se les hace retiro y cada uno se va con el capital más un premio si no va bien o se destruye capital si no te va bien y tienes pérdida. De hecho, en el primer proyecto que hicimos de electoescritura fue el 2019, implementamos un programa de la Fundación Crecer con Todo que les mando un saludo muy grande porque son realmente muy buenos, muy comprometidos, hemos seguido trabajando con ellos varios años y la verdad es que están haciendo un cambio significativo en la escuela. Nos estaba yendo muy bien en 2019, estallido social en octubre, lo cual nos generó un problema práctico porque no podíamos evaluar todos los resultados que teníamos que evaluar. Este es un pago por resultados, se evaluaba a fin de año, a fin de año no había ni escuela, no había. Entonces nos sentamos todos en la mesa, hicimos algunos ajustes a los contratos, se lograron resultados pero no todos los que nos habíamos imaginado, pero nos había ido bien, sabíamos que el problema era externo, no era el proyecto, no era el programa. Y marzo del 2020, pandemia. Un colegio abierto de Arica, Punta Arena. Y empezaban a pasar los meses, nadie sabía mucho lo que iba a pasar y cuando estábamos en mayo dijimos, esto no pinta para mí, teníamos que cerrar. Fue difícil el proceso de cierre porque había que poner de acuerdo a gente que tiene miradas muy distintas. Los pagadores de resultados en esa primera etapa eran organizaciones filantrópicas, principalmente. Organizaciones filantrópicas y una Christoph Cheese como persona natural. Mira. Sí, interesante eso, que una persona natural también puede contratar un servicio. Por eso te decía, es como, ¿quién pone? Puede ser una persona natural también. Es que eso es lo rico de los contratos de impacto social que te generan alternativas de financiamiento para la intervención social que lamentablemente tenemos que andar tocando puertas para donaciones, concursando a recursos públicos, generando servicios que nos desvían del foco social que tiene que tener. Entonces, es muy difícil conseguir financiamiento y gracias a este mecanismo y otros mecanismos inteligentes de financiamiento de intervenciones sociales, ya sea desde fundaciones o desde startups, han permitido que gracias a estos nuevos mecanismos se aumente el capital disponible para la intervención social. Si eso es lo interesante, al final, los contratos de impacto social y cualquier mecanismo de financiamiento es un medio para lograr tu impacto. Da lo mismo cual sea mientras respetes todas las leyes, por supuesto. Bueno, entonces, no tuvimos que poner de acuerdo a estos pagadores de resultados, a los inversionistas independientemente que entendían que estaban apoyando un proyecto de la familia en inversión de impacto, un proyecto muy particular dentro de la inversión de impacto, pero dentro de esa familia. Igual, querían recuperar su plata y tenían que actuar como inversionistas para que el modelo funcionara, tenían que estresar el sistema, cuestionar las decisiones. Y, bueno, rayas para la suma logramos ponernos de acuerdo, cerramos el proyecto en mayo, el sector público que nos había abierto las puertas para implementar en sus colegios no estaba acostumbrado a cerrar, no quería cerrar porque lo consideraban también un fracaso de la política cuando debería ser al revés, ah, que bueno, no se puede implementar el programa, dejemos de hacerlo, eso le deja tiempo a mis escuelas para hacer otras cosas. Estamos en la mitad de la pandemia, se imagina que era un problema había para... para regalar. Pero bueno, cerramos ese primer proyecto y todos los que estuvimos alrededor del proyecto dijimos, oye, a pesar de que cerramos, aquí hay algo. Los pagadores de resultados quedaron obviamente felices porque se ahorraron plata que no se ahorraron en prácticamente ningunos otros proyectos que tuvieron que financiar hasta el final del año. Dado que estaba basado en... Era una donación, entonces no tenían cómo salir de ahí. Y entonces lo que hicimos fue decidir duplicar la apuesta, doblar la apuesta y armar una corporación que se iba a dedicar a armar proyectos de pago por resultado. Y esa es la corporación que hoy día... Bueno, este año hemos sido 12 socios que hemos estado promoviendo esta corporación, que ya llevamos dos años trabajando todos juntos. Son puras fundaciones grandes, o sea, está la Fundación Mustaqui, Fundación Colunga, Fundación La Rainvial, Fundación Reynaldo Solari, las de los del Río, que son Güellan, Prépolis, Ilumina, está, bueno, San Carlos de Maipo, Fundación Uneo, Fundación Lux, Fundación Angelini, espero que no se me haya quedado ninguna, pero básicamente tenemos de las fundaciones grandes que tienen operación, un buen presupuesto, operación anual, hay varias, ya tenemos al 80% de esas en la corporación, porque lo que, más allá del contrato de impacto social, lo que tenemos que hacer, y ahí linkeamos con la primera parte de la conversación, lo que tenemos que hacer es tensionar la manera en que se gasta la plata en la intervención social, no puede ser que el Estado pierda 15 mil millones de dólares al año en programas de infancia que no tienen presupuesto, no puede ser, de nuevo, debería ser un delito, debería ser un delito, porque con esa plata podríamos solucionar, ya ni siquiera, si no es la infancia, no tendríamos problema de vista espera en salud, hay 300 mil personas que están esperando su hora no auge, 300 mil personas que se demoran 17 meses en poder llegar a un profesional que le diga cómo solucionar su problema, hay 30 mil personas esperando una cirugía, de las cuales un tercio se va a morir antes de que pueda tener la cirugía, el conserje de mi edificio es una de esas personas que se murió porque el día que le tocó que lo abrieran, lo cerraron porque ya no había nada que hacer, que son cosas que nosotros vemos por coincidencia, porque vivimos en Suiza, vivimos en un lugar donde todos podemos cubrir nuestras necesidades desde el sector privado, pero el 90% de la población de Chile no, y eso es una tragedia que en parte gatilló el estallido del 2019 y que no se ha solucionado porque no gastamos bien los recursos que tenemos. Bueno, entonces también en esa costada de exigirle al sector público, pero también al sector filantrópico, ojo, también al sector filantrópico, de que no podemos estar financiando proyectos que no logran resultados o que no están orientados a demostrar resultados objetivos. No podemos, porque hay que cerrar el cuchillo para los, o sea, no podemos estar financiando cualquier cosa o dicho de otra manera, dado que igual es difícil que las organizaciones de la sociedad civil demuestren resultados porque hay que generar toda una infraestructura para eso, no podemos no generar esa infraestructura para ayudar a los programas a evaluar sus resultados, a mejorar como una buena startup, a pivotear hasta encontrar la fórmula que soluciona un problema social y ahí financiar a escala, ¿no es cierto?, desde el sector público del sector filantrópico. Entonces, con este espíritu, con este propósito es que la corporación ha decidido trabajar específicamente en educación, específicamente en el primer ciclo básico y en párvulo, ahora vamos a entrar a párvulo porque mientras antes llegó en su mejor, en cinco líneas de trabajo, asistencia, lectoescritura, matemática, habilidades socioemocional y liderazgo directivo, que toda la literatura dice que son los elementos esenciales para que un niño pueda aprender lo que tiene que aprender y sea una persona que tenga más posibilidades de desarrollarse personalmente, profesionalmente, porque si no le damos esas capacidades en matemáticas, lectoescritura y en socioemocional, se le va a hacer más difícil el trabajo. Entonces, la vida en general. Hoy día la política pública en educación está preocupada de la educación superior y está bien que se preocupe la educación superior, pero el 70% de los alumnos que entran por gratuidad al tercer año no está en el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen las competencias básicas para cursar una carrera profesional. Entonces, estamos locos, ya estamos locos porque generamos mucho costo en programas para gente que no existe, en el fondo, para gente que le ofrecemos la promesa de ser profesional y después lo frustramos porque no puede terminar la carrera. Bueno, entonces, eso es un público y desde ahí, perdona, solo para cerrar, pero ahí desde bien público ya hicimos dos contratos de impacto social. Este año nos fue muy bien en lectoescritura, triplicando la cantidad de respuestas buena y en el de asistencia no estábamos logrando los resultados que necesitábamos. El próximo año, si seguíamos con el proyecto, con los resultados que estábamos teniendo este año, íbamos a poner en riesgo el capital de los inversionistas. Entonces, decidimos pararlo para revisarlo, hacer una especie de incubadora en donde encontremos qué funciona y volver a lanzarlo en modelo pago como resultado más adelante. Y ahí quiero destacar porque este proyecto, estos proyectos no habrían sido posibles sin el compromiso de la red indial. Bueno, la Fran Medeiro, Moisés Polak, José Manuel Silva, han estado arriesgándose ellos, poniendo su prestigio por desarrollar un fondo de inversión de impacto pago por resultados en educación. Lograron 70 inversionistas que se la jugaron por estos proyectos en un momento en donde había elección constituyente, bueno, todo el tema del palco de los servicios de educación municipal, los servicios locales de educación pública, o sea, invirtiendo en una industria de altísimo riesgo, pusieron su plata y por suerte este año nos ha ido bien y han recuperado su capital y también un porcentaje ahí del premio. Entonces, en eso estamos, el próximo año vamos a estar en 120 escuelas, en proyectos de pago por resultados, no todos con contratos de impacto social, pero sí de pago por resultados, el sector público se ha involucrado, el sector filantrópico, empresas privadas como Jantela, entonces, vemos que estamos avanzando, estamos súper congidos que estamos avanzando, hacia una lógica del cuidado de los recursos públicos y una lógica de que lo que importa es el impacto, no el programa, no la organización, lo que importa es si lograste mejorar la calidad del aprendizaje o no, y yo me imagino que en 5 años más esta conversación va a parecer ridícula porque ojalá poder pensar que no se financien cosas que no se financien. Y ahí está buenísimo porque estaba pensando, bueno, hablaste de varias cosas y es bien grande el tema, pero al final del día desacoplas, no como alineas incentivos, como, bueno, acá lo importante es resolver este tema o este problema y no importa si es Fundación X, W y Z porque muchas veces hay mucho de eso en el mundo ONG y quién recibe esos fondos y esa pelea, digamos, muchas veces por una torta que a veces empieza a ser más desde la escasez y como queremos resolver esto y armamos todo un desarrollo de esta infraestructura de contrato de pago por resultados buscando resultados, buscando evidencia, buscando que suceda, ¿no? porque la mayoría es como, bueno, sí, cantidad de asistentes, pero cuando hablamos de reinserción específica o cuando hablamos de, no sé, aumento de la presencialidad en escuelas es como muy fáctico, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que es súper innovador y está bueno que ya se esté empezando a implementar algo que es bastante, también a veces es difícil en contexto de Latinoamérica donde muchas veces se ideologiza eso y caemos en lugares que no tienen mucho sentido, ¿no? Y para cerrar el tema de contrato de impacto del CIS, ¿no? Contrato de impacto social, vos justamente en el cierre un poco de las clases decías, ¿no queda claro si este modelo es más efectivo en la generación de impacto en comparación con otros modelos para la implementación de programas sociales? Va a depender mucho del caso y del contexto, ¿no? Si bien genera resultados. Entonces, quizás si querés compartir brevemente acerca de eso, como que finalmente también está abierto al contexto, ¿no? Sí, mira, la Yanet von Wolf que fue mi primera presidenta en proyecto y fue la primera organización social en la que me involucré muy activamente, fue presidenta mía durante casi cinco años y me enseñó muchas cosas. Y una cuestión que repetía permanentemente y que la sigo diciendo hasta el día de hoy es que a problemas complejos soluciones complejas. Aprovechando esa frase, los problemas sociales son complejos, no se solucionan de una manera, no hay una pildorita mágica en general y en ese sentido hay que ser capaz de articular las distintas piezas de un puzzle para tratar de generar el mayor impacto posible. y una de esas piezas muy importantes es el mecanismo de financiamiento y hay ciertos mecanismos de financiamiento que incentivan un mejor impacto, una mejor eficiencia y depende del contexto, del momento histórico político, de la calidad de los programas que tengan, del financiamiento que tengan, entonces el contrato de impacto social puede ser una buena herramienta en algunos contextos y nosotros estamos tratando de usarla en esos contextos. De hecho, el modelo que hemos planteado para Chile es de un laboratorio de innovación bajo modelo pago por resultado. Entonces, incubamos este proyecto. Un laboratorio de innovación. Claro, porque dado que no hay evidencia o muy poca evidencia de programas sociales, tenemos que saber conocer esa evidencia antes de pasarle un pago por resultado. Eso es lo que aprendimos este año. Entonces, incubar los proyectos, ves que cuáles funcionan, cuáles no, qué pueden lograr y ahí tú haces un contrato pago por resultado. Después de eso... A partir de eso, claro, lo que sale de ahí. Claro, pero el riesgo está en la implementación en otros contextos y la implementación a mayor escala. Ahí es donde hay riesgo porque el mundo de la educación, o sea, el colegio A con el colegio B pueden ser diametralmente opuestos, pueden ser muy distintos que estén incluso en la misma comuna. Entonces, hay un riesgo en llevar algo que funciona de un lado a otro y hay un riesgo siempre inherente en la escala. El negocio es chico cuando pasa a ser un negocio medio, muchos no logran pasar ese nuevo valle de la muerte porque son otras las dinámicas, otras las lógicas, otros los controles. Entonces, en esta segunda etapa que ya es de pago por resultado, donde pruebas el proyecto a una mayor escala y si la cuestión funciona, el mecanismo de financiamiento posterior ya no nos importa porque ya demostraste que algo funciona. Si después el municipio o el servicio local de educación o el ministerio de desarrollo social o educación quiere contratar ese servicio bajo otro modelo distinto al de pago por resultado, bien, no nos importa, no nos importa generar evidencia. O sea, el contrato de impacto social y el pago por resultado para nosotros es un medio para generar evidencia en programas sociales y volvemos al inicio de la conversación también. Nuestro problema y hay que repetirlo 25.000 veces para que sea necesaria es que no sabemos qué funciona y qué no funciona. Incluso sabemos que hay cosas que no funcionan y se siguen financiando por el sector. Sabemos que hay cosas que dan vulneraciones graves de derechos como por ejemplo la explotación sexual comercial. Que hay problemas que facilitan que exista explotación sexual comercial y lo seguimos implementando. En ese nivel de locura estamos. Entonces el contrato de impacto social es una respuesta posible y hay otra alternativa que lo comentamos ese día en la clase son implementar programas basados en evidencia hacer evaluaciones de impacto hasta que tengas un programa que funcione y eso se puede financiar filantrópicamente con recursos públicos y de nuevo cuando tienes un programa que tiene una evaluación de impacto robusta financelo como quiera como el pagador quiera no importa hacerlo con un concurso no importa todo esto para tener tenemos 204 programas sociales tenemos que tener 204 programas sociales buenos hoy día tenemos 2 financiados por el sector público con evaluación muy buena desde DIPRE y desarrollo social 2 de 204 un 1% total de programas sociales destinados a infancia dedicados a infancia tiene una evaluación al menos tiene una evaluación muy buena desde el sector público y en el sector filantrópico nosotros miramos muchos programas no conocemos más de 10 programas sociales financiados principalmente por el sector filantrópico que tengan una evaluación de impacto robusta sólida y hay más de 900 iniciativas que se financien al año por plata filantrópica 150 millones de dólares al año no son los 15 millones de dólares por supuesto pero igual son 150 millones de dólares que tremendo no se puede creer bueno Rafa y un poco ya en la recta final hay dos dos temas por los cuales me gustaría pasar voy a ir de lleno a la filantropía porque vos la mencionaste últimamente la filantropía estratégica esto que hemos conversado también en otros episodios con Carolina de Latinpacto con bueno con varias personas más y entonces acá me había notado como bueno cómo acelerarla de alguna manera y después me pregunté si hay que acelerarla digamos qué hay que hacer con la filantropía estratégica cuál es el verdadero rol porque mucho se dice bueno hagamos capital catalítico esto de como que a veces se habla muy en difícil entonces como yo trato tratemos de democratizar esto ¿qué hay que hacer con la filantropía con el apoyo? ya súper buena pregunta yo creo que la estrategia para mí siempre es la misma hay que generar un cambio cultural después vamos a entrar en cada uno de estos temas pero hay que generar un cambio cultural hay que lograr buenos socios y hay que tener buenos proyectos en todo lo que he hecho en mi vida desde la filantropía o ahora último en la inversión de impacto esos son mis drivers ya la cultura la cultura es la más difícil de cambiar porque tú puedes entender lo que yo estoy diciendo pero eso no significa y estar de acuerdo con lo que estoy diciendo pero eso no significa que vaya a cambiar tu cultura tus valores tu manera de pensar y tu manera de hacer las cosas claro la manera de ver el mundo no obviamente es muy difícil entonces solamente conversando la cultura no cambia no pero después pasó uno pasó uno y la cultura no se cambia de a uno se cambia de a muchos de a muchos y ahí viene la segunda pata que son los socios y si algo yo puedo estar contento y tranquilo de que he hecho en mi vida es que he logrado construir una red de socios realmente buenos buenos que en la medida en que sigo avanzando en mi carrera en mi trabajo esos socios aunque los haya conocido hace 15 años atrás si yo llamo al teléfono hoy día y necesito apoyo para algo me lo van a dar no estamos hablando de plata a veces también pero siempre es más difícil pero apoyo mucho más importante de que van en la línea de generar cambios que apunten a un mayoritario y esos socios bueno están más o menos en mi misma cultura digo con la misma visión o han ido acercándose a esa visión o yo acercándome hacia la visión de ellos pero compartimos un neto un cierto grupo de valores y un propósito claro una dirección y después vienen los proyectos que son clave para que esta sociedad aporte al cambio cultural y tengo la suerte de trabajar en una organización que me paga por hacer proyectos que generen impacto colectivo es increíble o sea inventar un trabajo habría sido este aquí en la Fundación San Carlos de Maepo tengo un área que se dedica a generar proyectos con otros y tengo un buen equipo un excelente equipo esa es la otra gracia no solamente socios sino que también equipos que los termino considerando socios porque son absolutamente clave en la gestión y ejecución de las cosas que se van co-construyendo en los directorios en los equipos ejecutivos de mayor responsabilidad entonces son probablemente el eslabón más importante y ahí en la parte de los proyectos bueno yo ya debo llevar más de 20 proyectos distintos en el cuerpo de lo que hemos hablado o sea inserción de personas que han cometido delitos o que salen de residencia temas de capacitación laboral temas de infancia variopinto desde protección especializada a promoción más general ahora en el mundo de la inversión de impacto y los contratos de impacto social metiéndonos en el ámbito de la educación pero con todos los actores con los que hemos estado hemos participado de esos proyectos y desde ahí se va generando un cambio cultural o sea el GST yo llegué después del GST después de que se armó el GST el primer grupo estaba en Horacio la Lili Mans la Cote Montero la José Fámonge Andrés Peche varios que han pasado por acá por el podcast el Pato Maí gente que tenía carretas de inversión de impacto a mí me invitan a ese grupo porque yo venía desde el lado del impacto no de la inversión o sea yo no tengo ni un fondo mutuo no tengo idea de inversión pero sí sé mucho de impacto y sí sé mucho de gestionar proyectos entonces cuando llego al GST lo que me topo es un grupo de gente que compartía la misma cultura el mismo propósito pero no tenían proyecto no tenían un proyecto y ahí es donde entonces yo entro y digo bueno lo primero que hay que hacer es que hay un proyecto al menos una plataforma que es la plataforma Impact Matching que es una plataforma que es una startup social financiada filantrópicamente entonces ha tenido tiempo para ir pivoteando 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 todavía nos faltan hacer varios ajustes para tener un producto sólido pero lo que es que va a seguir siendo esta plataforma es el lugar donde todos los actores que están interesados en crear un impacto social o medioambiental positivo estén en la plataforma ahora no solo no es importante que estén y que se visibilicen porque ahí de nuevo llegamos ya nos parecemos más al tema como cultural social pero no estamos en la parte del no no más de tracción de anclaje entonces esta plataforma tiene cuatro clientes el primer cliente y el más importante es la startup o proyecto que está generando impacto social medioambiental lo que quiere lograr hoy día tenemos bueno hay 55 arriba pero hay en el pipeline hay otras 100 que todavía no no se han encontrado el tiempo para inscribirse estamos haciendo asociaciones con bueno con sistema B con doble impacto y con Datneo que si nos sale lo de Datneo va a ser interesante porque ya es regional no solamente no solamente Chile Datneo es con Charlie O que con ellos pero también sí claro ya íbamos a llegar a 500 organizaciones en la plataforma y ahí se pone interesante por el N el siguiente actor sí por la cantidad claro es el inversionista de impacto y el inversionista de impacto ya conoce todos los proyectos que están en la plataforma han salido algunas reuniones interesantes hemos hecho rock shows en donde se han podido conectar inversionistas con algunas startups pero los inversionistas nos dicen si no llegáis a 500 o bueno ojalá mil yo no puedo yo tengo un pipeline de 20 organizaciones cachai en las que podría invertir hasta que yo lo solucione esa 20 no voy a meter activamente a tu página gracias por mandarme los mails para ver cuáles son las empresas que calzan con mis tesis de inversión la página está bonita todo funciona pero tenéis que llegar al N así que ese es nuestro camino pero después viene otro actor en donde estás tú donde está bueno la Vero Sánchez la Rosa Madera la gente de comunicaciones bueno Keri los abogados que están interesados en el mundo del impacto el grupo de los consultores que también estamos haciendo un desarrollo para linkearlo automáticamente con inversionistas o startups que estén necesitando algún tipo de asesoría entonces si hay alguien que quiere evaluar va a saber que está Dani Tricarico está First Impact está Empathy y va a decidir con quién trabajar entonces es bueno para los consultores bueno para los otros actores pero tampoco digamos que logra el objetivo de catalizar y escalar la inversión de impacto ¿no es cierto? es un aporte se va a analizar cuando no solo cuando tengamos muchas empresas ni muchos inversionistas ni muchos asesores esto se va a catalizar cuando tengamos un grupo de empresas grande que nos entregue sus listas de proveedores de productos y servicios que nos pueda detallar bien cuáles son los productos y servicios que está necesitando los momentos del año en que los compra para poder machar esa necesidad de productos o servicios con los productos o servicios que generan impacto social porque ahí lo que se va a generar es venta ¿qué es lo que necesita un emprendimiento lo que necesita una empresa un proyecto? vender no quiere diluirse más tampoco en general cuando tú vas a buscar capital es porque se te acabó el que tenías antes y eso solo significa ceder poder ceder propósito también perder equipo bueno perder interés sin número de cosas pero perder plata y si genera las ventas estas empresas van a crecer van a ser más atractivas para los inversionistas y esta empresa y los inversionistas les va a ir bien y por ende van a poder contratar más servicios entonces la clave está en este último actor y no puedo decir con quién estamos negociando porque no me van a dar permiso pero con una red de empresas que están muy interesadas en ir mutando hacia proveedores con mayor impacto esperamos testear un pilotaje el primer semestre del próximo año y si nos va bien ahí ahí vamos a tener un gran proyecto que va a ayudar a catalizar lo que va a significar que vamos a tener más socios desde el ESG vamos a tener un cataliza no con 400 inscritos sino con 1000 inscritos y vamos a cambiar la cultura vamos a cambiar la cultura la empresa entre pintar un galpón con una pintura X o pintar con la pintura reciclable de las Ideatec que es una pintura que se hace de pluma bit reciclado a un mismo precio o un precio un poquito mayor dado que genera el impacto social y ambiental va a elegir ese otro producto y no solamente los proveedores de impacto van a estar generando impacto sino que todos los proveedores van a tener que empezar a mirar el impacto si le quieren meter y ahí cambiamos el mundo y ahí cambiamos el mundo o al menos a la expectativa y si no dura esa expectativa es muy aceptable hacer lo que hacemos pero ahí podemos hacer un cambio significativo y ahí la estrategia cierra ¿no? cultura compartida ir creciendo los socios gracias a tener buenos proyectos y los contratos de impacto social fue exactamente el mismo el mismo modelo compartimos cultura con pocos nos asociamos generamos proyectos y bien público en dos años de operación llega a 120 colegios que es una brutalidad no puedo nunca es elegante hablar de plata pero pero bien público en dos años ha sido capaz de administrar recursos prácticamente iguales que los de San Carlos de Maipo y San Carlos de Maipo es una de las 10 organizaciones que tiene más presupuesto para gasto social de Chile en dos años San Carlos tiene 25 y viene la ciudad de Canal de Maipo porque tiene 200 por cierto entonces nada ahora estoy obligado a quedarme en las cosas que estoy ahora no me da el tiempo para más pero ojalá que la gente se vaya a estos proyectos o que arme otros proyectos que generen evidencia porque estos proyectos que estamos hablando ahora son centrados en el valor del impacto real objetivo medible y eso también atrae gente se convierte en un imán si yo te digo oye vuelve a financiar por 24 A B la intervención social en educación X cuando también aparezca este contrato de impacto social que te dice oye financiame a mí ya sea como pagador de resultados como inversionista que te aseguro el impacto bueno esta otra organización que se dedica a la educación va a tener que empezar a generar evidencia de sus resultados para poder competir con esto otro y de nuevo cambiamos la cultura pero la cultura no se cambia solamente conversando se cambia sobre todo con buenos proyectos proyectos reales concretos objetivos que mejoren la calidad de vida de la gente está bueno lo que decís porque al final agregas agregas competitividad al mercado al mercado digamos al enfoque social que no es algo que está acostumbrado esa instancia sino como una instancia más de donaciones de hacer quizás no medir pero bueno pero hacer que la buena onda que qué sé yo y se empieza a está muy interesante Rafa lo que decís y también la mirada que hablabas del impact matching porque yo tenía otro entendimiento del tema y ahora me lo amplificaste hacia un movimiento de cara al mercado finalmente ¿no? es un cambio finalmente claro cultural tú la entendías bien en estos en estos pivoteos ha ido cambiando lo que probablemente en un año más ah ok ah ok ok una pequeña startup ahí con mucho voluntariado está buena en ese evento filantrópico entonces es un proyecto en desarrollo sí 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 pero la estrategia creo que cuaja creo que cuaja si logramos meter imagínate a los walmart a los a la vela ahí realmente como eso muy de sistema como la fuerza del mercado debería de poder migrar pero con masividad y con zanahoria digamos con incentivos alineados está buenísimo y y qué interesante el recorrido ¿no? también de esta charla que tiene que ver con tu trayectoria también personal que es como desde el impacto pensando soluciones para evidenciar ese cambio con mercado con contratos de resultados la verdad que fenomenal Rafa y solo para cerrar ahí porque me hiciste la pregunta de la filantropía estratégica y no la conceptualicé la filantropía estratégica es simplemente un una alternativa más de financiamiento que puede ayudar creativamente a que ciertos proyectos que son necesarios que ocurran ocurran o sea imagínate una incubadora con filantropía estratégica incubadora de startups que apuntan a impacto en esa incubación puedes generar grandes proyectos que después pueden salir al mercado pero que nunca habrían salido si no hubieran tenido esa plata filantrópica podemos decir necesaria para probar bueno también filantropía estratégica es que en vez de donar inviertan en un contrato de impacto social si yo tuviera inversionistas filantrópicos en los contratos de impacto social yo puedo disparar el riesgo de los proyectos dispararlo o sea ir a innovación no sé ir a intervenir en colegios rurales pero yo no puedo a un inversionista tradicional ofrecerle un colegio muy complejo porque puede que falle el proyecto no que falle un poco que falle completamente y no tengo por qué poner un inversionista a un proyecto de ese nivel de riesgo pero el capital filantrópico también es eso es poner tu capital que tradicionalmente se va a donación que tradicionalmente se va a donación a darle una vuelta de tuerca para ver cuál es el mejor instrumento financiero de aporte de recursos para lograr el impacto para mí eso es la filantropía estratégica dale a entender que el filantropo tiene una herramienta demasiado potente para gastarla solamente vía donación tomo lo que decís y está bueno porque hasta ahora yo siempre pensaba en capital de riesgo igual venture capital y vos me lo amplificaste hacia hacia un concepto más más grande más abarcativo ¿no? tiene que ver con la aplicación de ese capital al final del día así que te agradezco por compartir y siempre yo voy aprendiendo en cada una de estas conversas bueno querido Rafa ha sido una linda conversa hemos pasado por varios temas complejos soluciones complejas iniciativas de soluciones y mucho más creo que a este episodio le voy a poner complejidad complejidad pero 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 ese eso este quiero meterme ya en las últimas tres preguntas que siempre hago que es más que nada de con la audiencia para que puedan conocerte desde otro lugar se llaman rapid fire questions así que bueno ahí va si tuvieses que regalarme un libro serie o película acerca de este tema u otros ¿cuál sería y por qué? a ver yo leería el informe Géldres del del 2012 que es el primer informe que se realiza desde el poder judicial y que documenta las vulneraciones graves que viven los niños niñas y adolescentes en el sistema de protección estatal o sea niños que están bajo protección estatal y que en vez de ser protegidos sufren vulneraciones graves de derechos se llama el informe Géldres pero es un informe que hizo el UNICEF un informe tan violento tan bruto tan crudo que que es un informe que nunca se publicó se publicó después se publicó informalmente después creo que lo publicó sí pero pero es un informe que no se quiso publicar y ese 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 informe nada a mí me cambió la vida tremendo ¿cómo se llama? ¿informe? ¿va de vuelta? informe Géldres Géldres bueno lo vamos a dejar también en el link la jueza la jueza Mónica Géldres es la que ah ok es importante la autoría lo vamos a dejar en el link también para otros que les interese profundizar en el tema después y vos vos venís de de enganchar con el tema de impacto y de trabajar desde ahí pero si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años eras adolescente ¿cuál sería? puede ser una frase puede ser no sé ¿qué pensás de eso? no sé se me vino la Mercedes Sosa a la cabeza calma al final que al llegar hay recompensa buena sí ahí hay algo hay que tener un poquito más de calma cuando uno es más joven voy a cumplir 40 ya hay una calma que me hubiera hecho muy bien al principio como que todo se jugaba al día siguiente y de repente cierta calma y echas un poquito para atrás te permite tomar mejores decisiones y hay que guardarte menos bien bueno querido Rafa ha sido una gran conversa te quiero agradecer tu tiempo haber recorrido juntos tu trayectoria y también todo este compendio de cosas que hablamos ¿hay algún mensaje de cierre que quieras compartir? ¿hay algún punto que quizá no tocamos en profundidad que quieras digamos hacer doble clic antes de cerrar el episodio? sí hay un tema que en esta estrategia que hablábamos de cultura socios proyectos buenos proyectos hay algo que para que esta cuestión pueda ocurrir esta estrategia se pueda llevar a cabo es la colaboración es parte de las características que uno buscan los socios y es difícil colaborar en proyectos complejos es difícil colaborar cuando las cosas no funcionan es difícil colaborar cuando hay conflictos de interés es difícil colaborar cuando no se comparten las mismas visiones y si hay un mensaje es que que lo que trabajamos nosotros es mucho más grande que nosotros mismos y que la suma de todos los que estamos en esta área que es mejorar la calidad de vida de las personas en el medio ambiente y que no nos mariemos en temas como puntuales personales de egos bueno de negocios también porque también ocurre que no nos mariemos en eso y que nos preocupemos de mantenernos orientados hacia un solo lugar el país lo necesita urgentemente el mundo lo necesita urgentemente y enfrascarse en problemas menores jamás jamás es justificable dado la la mega tarea que tenemos entre manos me encanta esa frase y la celebro muy buena este bueno querido Rafa esta no será la última vez que conversemos probablemente en otro momento podemos hablar del Impact Matching 2.0 venís y contás las cómo conquistaron el mundo cómo cambiaron el mundo y demás así que bueno de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros este lindo episodio de conversaciones con impacto no Dani gracias a ti por el esfuerzo y de nuevo el dedicar este tiempo de tu vida a esto me imagino lo que debe ser he leído he escuchado distintos podcast en distintos momentos del tiempo cómo ha ido mejorando cómo ha ido aprendiendo lo dijiste todo aprendemos en cada conversación me imagino que no se varó lo suficiente así que cuenta ahí conmigo también para otras cosas que te ayuden muchas gracias querido Rafa muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de conversaciones con impacto el podcast que realizamos desde Impact Latam acerca de innovación emprendimiento sostenibilidad e impact como siempre los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín cada una de las novedades y nuevos episodios que a partir de este año realizamos en forma semanal también les pido que por favor nos dejen una breve reseña un rating y unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde vieron escucharon este episodio y este podcast soy Dani Tricarico nos estaremos encontrando en el próximo episodio y como siempre digo donde sea que estén buenos días buenas tardes y buenas noches muchas gracias muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de conversaciones con Impact te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo ingresá ahora en www.impactlatam.co sumate y sé parte ahora de este cambio www.impactlatam.co www.impactam.co